bye bye gel o la flight foam con 130 euros de precio venta recomendado y un peso de tan solo 250 gramos estas as asics fugi trabuco light son las zapatillas más rápidas y ligeras de toda la gama trabuco de asics bueno pues aquí las tenéis las trabuco light la versión dijéramos más ligera de las trabuco y es que ahora asics lo que está haciendo es denominar a todas sus zapatillas de trail running dentro del apellido trabuco por lo menos las más de performance las más de las más serias dijéramos y esta representa lo que he dicho antes las más rápidas y las más ligeras unas zapatillas que están destinadas a corredores de peso más bien entre ligero y medio vale lo vamos a dejar ahí la propia marca dice hasta 80 kilos y claro va a depender también un poco pues de vuestra técnica y de vuestra musculatura vale fijaos que es una zapatilla que no tiene excesivo soporte para corredores tiene un pequeño chasis dijéramos fijaos cómo está marcado en toda esta parte trasera pero es semi rígido fijaos como más o menos lo puedo moldear fácilmente y después en la zona central aprovechando y eso siempre lo hace la casa japonesa y no es casualidad aprovechando el logo tiene aquí todo una especie de tirantes que lo que hace es dar sujeción en la zona central y ya no sólo eso y además me prepara aquí una zapatilla abierta fijaos cómo incorpora unos nervios vale de color naranja que los veis unos tiradores que bajan desde arriba desde toda esta parte hasta la media suela para dar más sujeción en toda esta zona central vale por lo tanto ahí tenemos algo de sujeción y por si fuera poco luego todo un entremallado de 3d de como un printing de 3d aquí lo tenéis que lo que va a hacer es protegernos de cara al exterior pero también dar protección vale esta es la estructura de la fuji trabuco light tenemos un bolsillo para guardar los cordones aquí los tenéis fijaos cómo meten bastante rápido vale destinada a corredores de peso ligero y medio bueno vamos en cuanto a distancias de estas trabuco light y yo os diría que es una zapatilla para correr yo creo que entre corta y media distancia además una zapatilla que a mí por ejemplo me gusta mucho para el entreno diario vale una zapatilla no sé vosotros qué tiradas hacéis pero si hacéis la típica tirada de una hora hora y media vale pues yo creo que es una zapatilla que va a ir perfectamente bien flight form como lo tenéis aquí es la gran novedad de estas de estas zapatillas dejamos atrás el gel y tenemos una espuma vale íntegra de flight form este nuevo material que está utilizando asics que es un material más ligero con más respuesta y que tiene una especie de fibras interiores vale como unas fibras que lo que hacen es mantener su propiedad durante el paso del tiempo vale por lo tanto no será uno de esos materiales que se chafen y que vayan perdiendo propiedades vale como en otros en otros materiales que se van chafando ya no amortiguan tanto pues el flight form lo que hace es evitar todo esto perfiles entre medios y bajos yo creo 18 detrás 14 delante lo que hace tan solo un drop de 4 milímetros y una horma más bien universal vale no estamos estrechos es una zapatilla de más cómoda con buenos acolchados vale sin ser colchonaco sin ser súper acolchados un 250 gramos sólo van plantilla la lengüeta fina y después aquí tenéis la plantilla en un eva agujereado para dar ese plus de confort y ese también ese plus de transpirabilidad al tener agujeros es una zapatilla cómoda una zapatilla fácil fijaos no cuesta mucho flexar las tiene ese punto también de también de reactividad y otra cosa que tiene también es un rocker muy elevado fijaos excesivamente elevado yo creo y es que asics está ahora últimamente haciendo estos rockers elevados fijaos la distancia que hay de la puntera al suelo es brutal vale además por nada este tipo de zapatillas que no suelen tener perfiles tan elevados no acostumbran a tener estos rockers qué pasa esto que tenemos la sensación un poco de que vale nos vamos cayendo hacia delante probablemente algo más de dinámica vale nos costará menos despegar pero también quizás un punto menos de estabilidad depende como pisemos depende de muchas cosas a veces se penaliza una cosa a veces se gana en otra bueno vamos ahora en cuanto a tipo de terreno y dificultad del terreno y yo os tengo que enseñar una de esas maravillas de estas trabuco light y es la suela el nuevo compuesto que ha empezado a utilizar asics desde la trabuco 7 es el asics grip un compuesto la verdad que nos ha fascinado donde lo hemos probado en estas de fuji light y también está por supuesto en trabucos no es un compuesto que yo creo que está al nivel del mejor compuesto que hemos probado nunca así declarado os lo digo vale asics grip fijaos un taco configurado como una especie de taco chevron el chat taco chevron este que es así en forma de v vale pues yo creo configurado un poco aleatoriamente a alguien lo habrá pensado así pero me explico un poco para en v para aquí hubo invertido aquí para tener tanto tracción hacia adelante como también por ejemplo tener frenada en las bajadas vale puente un poco más despoblado vale y después eso sí la zona trasera por ejemplo el taco invertido para tener lo que es agarre sobre todo en las bajadas vale es un taco que tiene una prominencia de unos cinco milímetros y yo creo que es un una suela quizás quizás que vaya un poquito mejor para terrenos compactos quizás pero es una suela muy polivalente vale una suela muy polivalente además de agarre multidireccional vale vayamos donde vayamos tenemos agarre no es de esas suelas que están destinadas más a tener siempre agarre hacia adelante vale para lo bueno y para lo malo en cuanto a dificultad del terreno bueno deciros que tiene una puntera muy protegida fijaos un plástico un tpu sin ser súper duro pero sí que está muy protegido y después lo que os comentaba antes vale los impresos en 3d en los laterales exterior e interior para dar protección sobre todo y no impiden que se flexen vale habrá que mirar la durabilidad en estas zonas de flexión con tanto material hay plástico que pueda doblarse fijaos especialmente en la zona interior vale toda esta zona aquí por lo demás sin muchas más protecciones yo creo que es una una zapatilla para terrenos más bien fáciles tanto por sujeción soporte y protección vale aunque podamos meterlo también puntualmente y algún rato un terreno algo más complicado sin ser destinada a terrenos técnicos ni mucho menos bueno pues aquí las tenéis las asics fuji trabuco light que vienen de unas zapatillas de otro modelo que es el que utilizó xavier de benar para ganar utmv vale evolucionadas en estas trabuco light unas zapatillas que pueden servir tanto si sois de los corredores más mundanos pueden ser para el día a día una zapatilla bien amortiguada pero sin ser un tocho más o menos rápida con una suela excepcional vale y si sois corredores de competición pues es una una zapatilla que podéis utilizar durante seguramente más distancia vale y para ir rápido y para competir vale así que como veis una zapatilla muy interesante yo creo con un nuevo compuesto en media suela con este flight form y con esta súper suela súper suela repito así script que os va a encantar yo creo que así ha trabajado muy bien el tema de materiales en esta zapatilla habrá que ver si funciona sobre el terreno porque yo creo que es una gran apuesta de la casa japonesa nosotros tenemos la review ya así que la podéis ver en vuestra página web en trailreview.com hasta la próxima la próxima y y y y y y